Música Música Tómame otra vez, sin agenda oculta Lo que ves es lo que es, yeah Me estoy poniendo papi, hi, 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 yeah Desde que llegaste tú Me tienes volando papi, hi, hi Hasta el cielo no me quiero bajar Keep taking me higher Ay, yeah, 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 yeah Estoy ardiendo y no puedo enfriar Me acata en fire Ay, yeah, 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 yeah Fuego Fuego Ah, yeah, 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 yeah Fuego Oh, your love is like wild wild fire Yeah, 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 yeah gonna be in fire ¡Gracias!